El dolor de espalda y más específicamente el dolor lumbar es uno de los síntomas más frecuentes en la consulta externa en enfermedades musculoesqueléticas. Es un dolor que tiene unas características especiales en la parte baja de la columna y que representa para los pacientes un gran impacto en relación con la disminución de la función para realizar sus actividades diarias, cómo caminar, cómo realizar actividades de higiene, desplazarse, etc. Entonces al ser un síntoma muy frecuente es importante que tengamos y conozcamos cuál es la causa que está generando ese dolor de espalda y de ese dolor lumbar, puesto que la gran mayoría de estas patologías tienen tratamiento, se pueden controlar y pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes con este síntoma tan frecuente. Dentro de los factores de riesgo hay múltiples cuando hablamos de dolor de espalda o específicamente de dolor lumbar. Uno de ellos está relacionado con el peso. Otros factores adicionales es el estilo de vida, el sedentarismo y existe también un grupo de enfermedades inflamatorias que pueden producir lo que denominamos el dolor lumbar inflamatorio y que corresponde a un grupo de enfermedades dentro de la reumatología que da principalmente en personas jóvenes, es decir, menores de 45 años de edad y que constituye una enfermedad que es tratable, que se puede controlar y que por lo tanto se puede devolver esa calidad de vida y esa funcionalidad a los pacientes que tengan este dolor lumbar inflamatorio. El dolor de espalda y el dolor lumbar al ser un síntoma muy frecuente termina afectando la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Afecta múltiples esferas de la vida cotidiana como por ejemplo la movilidad, la funcionalidad y algo que vemos en ese dolor lumbar inflamatorio es que puede afectar el sueño dado que estos síntomas se pueden presentar de forma predominantemente en horas de la noche, despertar al paciente y en algunos casos se presentan con lo que llamamos la rigidez matinaria, que es ese síntoma que se presenta en las mañanas al despertarse y que lo limita para ponerse de pie y desarrollar sus actividades en el día. Por lo tanto, el paciente que tenga estos síntomas va a ver cómo se va deteriorando múltiples aspectos de su vida, funcional, emocional, porque si consideramos también ese aspecto muy importante para el desempeño de sus actividades diarias, puede estar en muchos casos relacionados con algunos trastornos emocionales como ansiedad y depresión que van asociados a la misma cronicidad de ese dolor. Entonces todo lo anterior son múltiples facetas que reflejan las consecuencias de ese dolor de espalda o ese dolor lumbar en estos pacientes y que es importante considerar para llegar a un apropiado diagnóstico y para establecer las conductas de tratamiento apropiado. Esto es lo que evaluamos siempre en la consulta frente a un paciente con este síntoma, especialmente cuando tiene una duración de más de tres meses y cuando está afectando múltiples esferas de sus actividades diarias e interfiriendo, por ejemplo, con su actividad laboral. Es claro que este es un síntoma que puede afectar en individuos jóvenes su capacidad para desarrollar sus actividades laborales. Es uno de los síntomas que más se asocia con incapacidades médicas, ausencias laborales y disminución de la capacidad en el trabajo. Entonces todo eso lo consideramos dentro de ese escenario en que hablamos de la perspectiva del paciente para poder llegar al diagnóstico y por lo tanto solucionar este síntoma que es muy frecuente en la consulta externa. En primer lugar es evaluando las características del dolor, su frecuencia, su hora de aparición durante el día y algo muy importante es evaluar esas características que nos permiten identificar si ese dolor lumbar es mecánico o por el contrario es un dolor lumbar es mecánico o por el contrario es un dolor lumbar de características inflamatorias. En ese sentido en la consulta se evalúan todos estos hallazgos por parte del paciente y también se realiza un examen físico dirigido a evaluar el esqueleto axial o la columna con el fin de determinar si hay un compromiso en la movilidad o algunos hallazgos específicos al examen físico que nos permitan llegar a ese diagnóstico y finalmente nos apoyamos en algunas técnicas de imágenes como radiografía o resonancia para llegar al diagnóstico definitivo y la causa de ese dolor lumbar. Bien, el tratamiento va a depender de la causa o la generación del síntoma, pero dentro de estas generalidades incluyen varios aspectos a considerar. El primero es mejorar la higiene postural. Cuando hablamos de la espalda y de la región lumbar, la higiene postural que se define como esa posición del cuerpo al estar sentados o al estar de pie es uno de los aspectos fundamentales dentro de los pilares del tratamiento. El segundo aspecto es el peso. Pacientes con sobrepeso y obesidad hay que corregir este problema para evitar que haya una sobrecarga adicional sobre el esqueleto, sobre todo en la parte inferior que es la columna lumbar y esto se asocia de forma muy positiva en el control de este síntoma doloroso. Y en tercer lugar, identificar causas potencialmente tratables como son aquellas de etiología inflamatoria, donde disponemos de múltiples opciones de tratamiento y rehabilitación y medicamentos que pueden ofrecer un adecuado control de este síntoma y por lo tanto, integrar junto con la higiene postural y las otras medidas de control de peso, un abordaje para controlar este síntoma y devolver la calidad de vida a los pacientes. ¿Algo más, doctor, que nos quiera adicionar sobre este tema? Finalmente creo que lo más importante es hacer una concientización de este síntoma. Probablemente todos lo hemos sentido, pero sobre todo en algún caso cuando demora más de tres meses o cuando la evolución del síntoma se cronifica es cuando se debe consultar. Consultar para identificar causas potencialmente tratables, hacer los cambios relacionados con estilos de vida, posturales, modificar todos los factores de riesgo adicionales dentro de los diagnósticos asociados a este dolor lumbar y es en ese sentido que el reumatólogo es uno de los profesionales más idóneos para orientarlo adecuadamente acerca de la conducta que debe seguir para evitar esa progresión de ese dolor de espalda o de dolor lumbar.